hola amigos cómo están para este proyecto voy a utilizar seis tablas estas tablas miden un metro de largo aquí lo importante es que estas tablas en cada extremo tienen un corte como se ve aquí y este corte es a 30 grados en la parte donde yo las compré ahí mismo me hicieron los cortes es algo que siempre se los he dicho en los lugares así como home depot te hacen los cortes sólo es muy importante que tú lleves las medidas y recordarles que por lo general te cobran por hacer estos cortes pero solamente es algo muy simbólico estas tablas miden a dos pulgadas de ancho por una pulgada de espesor yo elegí utilizar estas porque solamente voy a utilizar esto una vez y además quiero que me quede lo más ligero posible y bueno voy a comenzar a unir las seis partes poniendo pegamento para madera con tornillos y la ayuda del taladro si tú quieres hacer esta estructura para utilizarla para decorar eventos es decir le vas a dar un uso rudo yo te recomiendo que utilices una tabla más gruesa en mi caso yo no tengo problema porque únicamente lo voy a utilizar una vez y ya cuando pase el evento yo lo puedo desarmar reutilizar la madera o ponerlo ahí de adorno en mi patio que es buena idea ahora que lo pienso me gustaría ponerlo en el patio junto a una enredadera y como refuerzo voy a poner una tablita en cada extremo obviamente por la parte de atrás y por esto no hay tanto problema porque ya con la decoración no puedo tapar y como soporte voy a utilizar estas dos tablas las cuales voy a unir a la estructura con pegamento y tornillos estas tablitas la ventaja es que están más pesadas que la estructura entonces eso me ayuda bastante y les recomiendo que también busquen una tabla que sea pues digamos que tenga más peso porque honestamente esta estructura no pesa nada lo voy a pintar con mancha o tinta al aceite y ya les muestro el resultado final y bueno amigos el resultado final yo aquí nada más me dio la acomode para el vídeo pero éste ya igual y les comparto fotos el día del evento estos elementos que ven aquí también los hice tengo algunos vídeos aquí en el canal y también los voy a utilizar para esta fiesta esta estructura la podemos utilizar tipo atrás de la mesa principal o utilizarla para fotografías en mi caso yo después del evento lo quiero poner en el jardín junto a una enredadera porque creo que se vería cool pero bueno ya veremos eso pasando este evento pero bueno como les dije al principio del vídeo en cualquier lugar donde venden madera te hacen los cortes como en home depot pues te puedes ir mejor a lo seguro ahí te cobran este te cobran un porcentaje pero es algo muy mínimo este si te gustó este vídeo regálame un like suscríbete al canal si no te has suscrito subo tres vídeos por semana cualquier duda comentario sugerencia déjamelo saber aquí abajito yo te mando un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo chao chau